Aguirre Producciones Internacional Siempre con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres Está presentando a los radiantes de tallacaja Del inmortal internacional Emel Aguirre La voz y la calidad de la internacional linda flor del Perú y América Unangina Pascos, pita kima, si chalai, huay chau chai Unangina Pascos, pita kima, si chalai, huay chau chai Huay tayi maitata, uga mga palarbuwa Rukutuwi maitata, uga mga tu sarbuwa Huay tayi maitata, uga mga palarbuwa Rukutuwi maitata, uga mga palarbuwa El saludo especial Para ti Ismael Rivera El Internacional del Yungor En los Estados Unidos Siempre adelante Así, así Dale, dale Goza, 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 goza Música Música Para que baile la familia Peralta Soto Así con cariño Y nos vamos a San Marcos de Ruchac Con la familia Rivera ¡Eso, qué bonito! ¡Vamos Rey Chichi! ¡Que suene, que suene esa tijera! ¡Que suene, que suene, que suene esa tijera! ¡Que suene, que suene, que suene esa tijera! ¡Que suene, que suene, que suene esa tijera! Desde el Perú Para América y el mundo Aguirre Producciones Internacional Con el gigante ¡Richard Aguirre! ¡El respaldo de S.F.A. Estudios! ¡San Luis Lima! ¡Vamos Cristian Patrocinio! ¡El Chino Conche! ¡Si suene, que suene, que suene! ¡Waile la la, wal la la lai! ¡Wala guala, wal la la lai! ¡Waile la la, wal la 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 lai! ¡Siempre me sierra! ¡Gracias!